Pichetto a favor del aumento a legisladores. Fuerte expectativa por la reunión con los gobernadores. Pujaro pega el faltazo. Baja el dólar. ¿Bajan los precios? Kicillof irá al encuentro. Milay no. Comienzan a llegar los gobernadores. Habrá un primer acercamiento con mandatarios. Cumbre con gobernadores por el pacto de mayo. Hay que darle prioridad al diálogo. Eso es los títulos y la centralidad de los noticieros en este 8M. En este día de lucha de las compañeras. Los noticieros no se hacen eco para nada de esta noticia. Nos parece realmente una vergüenza que ningún medio tenga ni siquiera una cámara chiquita al costadito abajo mostrando el Congreso. Esto queda evidenciado cada vez más de cuál es el rumbo de país que el gobierno quiere. Que los medios cumplen, obedecen y sueñan con que vuelva la pauta que sacó Milay. ¿Sacó la pauta Milay la pregunta? Bueno, habría que... Porque te digo una cosa no significa que sea la realidad efectiva. Habría que chequearlo. Yo, en este caso, no estoy en condiciones de chequear absolutamente nada. A mí dicen que sacó la pauta y en los medios dicen que no tienen pauta. Y uno quizás puede llegar a no ver, eso es cierto, ciertas propagandas del Estado Nacional que había más asiduamente antes. Bueno, nosotros desde acá, desde Conjura Rebelde, vamos a hacer un seguimiento en un ratito con Giselle Muñoz y con los compañeros y compañeras que nos quieran acompañar en el teléfono 1126 90 8496 que nos quieran ir contando qué es lo que está pasando. Hagamos nosotros lo que no hacen los medios, como siempre, la agenda que manejamos nosotros. No dejemos que nos lleven a la discusión de ganancias, de gobernadores, de Pujano, de Milay, que dice que ahora no va a estar, que pensó que podía negociar de buena fe con ellos. Bueno, no sé, está todo alrededor de esta famosa ley de bases que no sale, que no salió, que se cayó y la exorción que hay con la coparticipación. Bueno, un montón de cuestiones que realmente a nosotros al día de hoy no nos interesan. Estamos al costado y al margen. Nosotros con Emiliano García Olalla y con Mateo García Olalla, que ahí acaba de llegar, vamos a ver con qué nos trae el día de hoy, vamos a darle la vuelta de página por otras cosas, por otros lugares. Porque acá la noticia es que el gobierno instalará el busto de Menem en la Casa Rosada, ¿viste? Bueno, está bien, chicos, yo la verdad que me duele no ver ningún micrófono de Telam en todos estos lugares, me duele no ver una cobertura sobre lo que sucede en la Plaza Congreso, me duele no ver a compañeros y colegas que pongan un poco los puntos sobre las IES y que hablen de lo que realmente hoy debería ser la centralidad. Una reunión donde no va a pasar nada, no hay cambio de gobierno, no hay cambio de gobernadores, no les importa a nadie. Pero bueno, pareciera que eso es mucho más importante que el femicidio que cada 26 horas ocurre aquí en nuestro país. Pareciera que es más importante que la desigualdad que viven las mujeres a diario. Pareciera que es más importante que el ataque que hace encima este gobierno hacia las mujeres. Lo hablábamos hace un rato, en mi ley, manifestándose en contra de la ley del aborto, pero aparte diciendo, las de Pañuelo Verde son asesinas. O sea, detrás de esa frase hay de todo. Hay de todo y yo supongo que quizás, ojalá, lo pueda abordar un poco hoy Giselle, si no será la semana que viene, porque la mirada de ella va a ser más completa que la mía seguramente sobre esto, pero digo, hay misoginia, hay ataque, hay violencia en esa frase. Y lo otro que es que para él el aborto es un homicidio agravado por el vínculo. Todas posturas en las que se para para no hablar de los reales problemas, o de los problemas reales que están viviendo las mujeres, que son asesinadas a diario, que siguen cobrando menos que nosotros los varones. Todo para poder cumplir con un mandato que yo no es un término que suelo utilizar mucho, pero que es cierto, que es un mandato patriarcal meritocrático, donde acá en realidad la mujer no cobra menos. En realidad, o sea, yo conozco mujeres, te dicen que cobran más que mi hermano, que es varón. Y bueno, pero porque ellas se esforzaron y tienen un mejor cargo. Entonces se cree, ¿no? Y siga cuando está fundamentado, ¿no? Fundamentado el por qué las mujeres a igual tarea cobran menos. Pero bueno, es la decisión de esta sociedad de no querer ver ciertas cosas, de no querer hacerse cargo, y con gobiernos antipopulares como el de Javier Milley, este discurso se exacerba. Crece y pareciera que es la verdad revelada, ¿no? La verdad para esto, para este tipo de gente. Dice, claro, sí, es lo que yo pienso. No, no, si yo acá cobran menos, pero porque no accedieron a un cargo mayor. Pero bueno, nosotros seguimos reivindicando acá de Conjura Rebelde la visión feminista y compañera de la vida, y esperemos ver el programa. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema, del 8M, que como lo decíamos antes, pero me gusta repetirlo, porque antes era el Día de la Mujer, antes era el Día de la Marcha del Día de la Mujer, antes era la Mujer, bueno, ahora es el 8M, esa simplificación y esa batalla ganada. Ayer venían dos compañeras de la colectiva Murguera al programa que hacemos todos los jueves a las 20.30 horas por carnaval en los barrios, y hablábamos sobre esto, ¿no? Del 8M, como quizás antes era algo más interno, ¿no? El 8M, quiero decir, cuando nosotros, cuando se hablaba entre ciertos compañeros más acostumbrados a la militancia y compañeras, hablar sobre el 8M, y ahora es la marcha del 8M, es algo generalizado, y donde vos podés incluso convocar. Este 8M marcha con nosotras, no tenés que poner nada más. Ya sabés todo lo que implica, y el receptor de ese mensaje también sabe lo que implica este marchar, esta movilización, esta concentración. Bueno, ahí, por ahí vamos andando, por ahí es lo que vamos nosotros reflexionando en este día tan especial que falleció Diana Conti, ahora después seguramente la vamos a recordar un poco, una gran compañera también, que se nos va en este 8M, estaba enferma, yo la verdad que desconocía que estaba así tan enferma, pero bueno, desde acá nuestro recuerdo más afectuoso para una compañera muy, pero muy combativa, del campo nacional y popular, que dejó también el cuerpo en esto que nosotros hacemos a diario, que es militar por una patria más justa, más libre y soberana, así que nuestro recuerdo para ella en este día, y nosotros, mi nombre es Felipe Ficina, hoy acá estamos con Emiliano García Blaya, con Mateo García Blaya, Dayana Álvarez operando, Giselle Muñoz en el Congreso, ahí recién ahora aparece en IP8M, Mujeres y Disidencias Marchan en Todo el País, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, recién en un canal de los 8 o 9 que tenemos acá puestos, en la página, recién empieza a asomar el tema, y le decía, iremos hasta las 17 horas, Giselle va a estar contándonos un poco y estará reflexionando junto a nosotros, nosotros desde la plaza de los dos congresos, este tema que viene ahora siempre lo usamos para la querida Cristina Fernández de Kirchner, y también hoy se le dedicamos a Diana Conti, la compañera que recién hablábamos, que se nos fue, se nos fue para mi gusto muy temprano, nosotros necesitamos más, más Diana Conti, alguna vez, yo no, pero Emiliano siempre la veía como candidata, era su candidata a Presidenta, siempre le gustaba, como Presidenta o como Vice, que estuviera ahí en esos lugares relevantes, presidiendo el Senado, vaya entonces nuestro recuerdo, este tema, y también dedicado a todas las mujeres, y para Giselle Muñoz, que hoy también es su cumpleaños, así que tenemos completito el 8M, les digo, cronograma del 8M, 16 horas, olla, verdurazo, intervenciones artísticas, ahí se me fue, mirá vos, bueno, estaba ahí justo el cronograma, quería leerlo aprovechando, pero no, seguimos, mientras C5N está con la nueva ley de bases, con puntos innegociables, en un cumple absoluto, tenemos que dejar de consumir ciertos medios, que la verdad, a esto, para mí, sí que, que, desaparezca, sí, afuera, la verdad que sí, hay ciertos medios que es afuera, porque el engaño, el engaño es la peor traición, digo, yo la nación más, no esperás, no esperás más que esto, o sea, no sabés a dónde vas, estos se visten de, de, de lobo y son la abuelita, vamos.